En un bosque muy lejano, una estrella fugaz cayó sobre el árbol más bello de todos. ¡Es la estrella fugaz de Santa! ¡La que vino a inspirarnos para que hagamos buenas acciones! Y así fueron muy felices. Proyecta cuentos intercambiables con los arbolitos Coca-Cola, que además iluminan y decoran tu hogar. Lleva a casa los tres diferentes diseños. Esta Navidad regala al mundo lo mejor de ti.